Lindo capucho de Alelí La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capuchito de Alelí Lindo capucho de Alelí Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capuchito de Alelí No hay en el mundo para mí Otro capucho de Alelí Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón No solo él es la mujer A quien he dado mi querer Y te brinde lindo Alelí Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Lindo capucho de Alelí Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capuchito de Alelí No hay en el mundo para mí Otro capucho de Alelí Dame tu aroma seductor de Alelí Dame tu aroma seductor Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capuchito de Alelí Dame tu aroma seductor de Alelí Amén